En efecto, gracias compañeros en estudio principal, nos hemos desplazado a un hotel de San Pedro Sula donde los empleados ya se les deben más de cinco meses y se han declarado en calamidad doméstica. Sí, gracias amigos de HCH, nosotros pues como organización sindical hemos estado en asambleas indefinidas, verdad, porque de alguna manera no hemos podido tener respuesta positiva a los cinco meses de salario que se nos debe, a los ajustes al salario mínimo que incluso ya salió en el Congreso el decreto y por la Gaceta para que se aplique ese salario mínimo lo más pronto posible a los compañeros, el plan de retiro voluntario y la recuperación de la empresa. Nosotros estamos conscientes que si no hacemos asambleas informativas no íbamos a despertar el interés tanto del gerente, tanto de junta directiva, como del Congreso, como del gobierno, para que se tomen cuenta que esta empresa ha sido el pueblo, esta empresa ha generado grandes millonadas para otras instituciones, van de 20 mil millones en lo que va en estas décadas, han sido trasladados de donde usted a los gobiernos de turno para pagarle a otras instituciones. Ahora nos toca que el gobierno nos dé la respuesta, yo sé que no es culpa de este gobierno, sé que ya venía la crisis acumulada de todos los gobiernos y hoy nos encontramos en una crisis muy grande, los trabajadores estamos conscientes que hay que dar la última mía para salir adelante, pero que es justo que en estos momentos la junta directiva tome en consideración que hay que darle la oportunidad a estos trabajadores de cumplir con sus compromisos. Tenemos una calidad doméstica demasiado, es justo que la junta directiva busque los fondos que el gerente general está pidiendo en el Congreso, está pidiendo la junta directiva y también se le hemos hecho llegar a la presidenta Xiomara para que nos apoye, para que nos dé la oportunidad de recuperar esta empresa, estabilizar los salarios y estabilizar lo que es la atención al cliente. Bueno, muchas gracias, esto es lo que están manifestando los empleados de Undutel en San Pedro Sula, asegurando que más de 2 mil familias a nivel nacional están en calamidad doméstica, estos productos por los cinco meses que se les están adeudando. Con imágenes de mi compañero Víctor Carranza, vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno, muchas gracias.